...en el perímetro de los Rockets. En cualquier caso vamos a... Y si... Sí, a los dos pibos, Keito y Jaumín, bloqueando los dos, buscando la recepción de los aleros, que cortan por debajo del tablero... ¿Y Keito lo accede? Sí, pero es verdad que por ejemplo ahora vuelve la lógica y los técnicos cincos están emparejados en prensa. Vamos, 2'40 para que termine el primer cuarto. 19'22 gana Houston, que juega en ataque. El lanzamiento. El balón que lo lleva Jim Jackson. Tienen que evitar las pérdidas, de momento hoy no llevan muchas, esta es la cuarta que cometen. Y Francis, el balón para Coutinho. Y bueno, pues en estos pocos minutos que hemos visto, Ramón, lo que a mí me está dando la sensación es que los Lakers no están del todo concentrados, o al menos eso es lo que parece, pues terminó Jim, están ahora mismo los dos en el parqué, Coutinho Mopli a punto de perder, al final recupera al propio Mopli, lanza... Entre rebotes ofensivos y defensivos, y tampoco hemos visto parte del encuentro. El otro fue de Karim Ras. A 6. Por tanto, este ataque, lanzamiento lejano que no entra, rebote para Francis. Otro de Francis. El séptimo, yo creo. Pero es que se queda solo, además. Mimbo para remontar... Están casi en las mismas. ...o recortar la diferencia, en 40 segundos han permitido dos canastas de Coutinho Mopli, una de dos y un triple. Prácticamente... ...pegan el apretón, si no a veces... Fíjate que traen dos partidos, dos victorias de ventaja. Y estamos viendo anotar este... Steve Francis lo jugó con Mopli. Jugando espaldas a largo, tiene que sacar para el lanzamiento de Jim Jackson. Con trip, Mark Jackson. El balón para Coutinho Mopli. Defendido por Karim Ras, el lanzamiento... Tiros en suspensión anotados por Maurice Taylor. Su defensor fue, si no recuerdo mal, Luke Walton. Y ahí se notaba la diferencia. Bueno, Gran Contrío está en 21-10. Y no sé si está contabilizada esta última canasta. Probablemente no. Esta es la gran y, en parte, afortunada resolución. Aún así, todo el mérito... Está siendo el héroe del intento de remontada. Está doblando su porcentaje en tiros libres. Sí. Con respecto.